A ver... ¿Qué opina usted sobre la despedida de Carlos Vela? Pues me gustaría que siguiese una temporada más, pero si es así, de buenas formas, tampoco me molesta. ¿Cómo ve usted el equipo sin Carlos Vela? Bueno, hemos mejorado en muchos aspectos. El problema es de tiempo, tranquilidad y ya. No tengo problemas. Con Vela o sin Vela seremos real sociedad y adelante. ¿Hubiera sido más sufrida la despedida si Vela se hubiera ido en otra temporada y no en esta? No sé lo que hubiese sido. Eso es hablar porque no lo sé, pero yo estoy encantado de lo que ha hecho Vela, lo que ha sido Vela y espectáculo puro, que es a lo que vengo al fútbol. Espectáculo y a poder ser ganar. ¿Va usted hoy a despedirlo? Sí, sí. Y me pondré de pie para aplaudirle y enviarle un beso de mi parte. Vale, pues muchas gracias. A ti. Hasta luego. Gracias.